Nostálgica a Air Max. Suscribirnos al... ¡Ay, perdón! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Nat Natali y me pueden encontrar en redes sociales como Nat Sepulveda. Y mi nombre es Christian Mavet y me pueden encontrar en redes sociales como KissMyKicks. Los dos somos amantes de las zapatillas y hoy vamos a realizar un unboxing muy, muy especial. Casi como un viaje a través del tiempo. Un modelo que mezcla lo mejor del pasado con lo moderno, como lo son las nuevas Nike Air Max AP. Y un par que está derechamente comprometido con el futuro, las Nike Crater Remixas. Pero antes no olviden suscribirse a Falabella Play porque tenemos contenido todas las semanas. Las Nike Air Max AP tienen ese toque clásico súper reconocible en Nike. Básicamente son un tributo a las históricas Air Max 97 que son las primeras zapatillas que tenían la cámara de aire visible a lo largo de toda la entresuela. Y estaban pensadas para carreras de alto rendimiento. Fue tan exitosa esa cibleta que hasta Giorgio Armani llegó a usarlas en el año 1998. Me encanta, de verdad que me encanta este diseño nuevo. Porque a simple vista tiene todo lo tradicional como la cámara de aire, la tira de colocación acá por detrás, por ejemplo. Al mismo tiempo se ven mucho más modernas. Entrando en los detalles, me llama la atención la malla aireada. La verdad es que está muy bonita. Y todo el cuello que está colchado con una tela de felpa, lo que hace que esto sea mucho más suavecito. Sobre todo al ponérsela porque así no duele. Y sin dejar de lado que es un modelo deportivo, creo que esto le da un look más elegante incluso. Pero es una elegancia súper sencilla porque se nota lo cómodas que son y se sienten súper livianas de hecho. Esto es porque la entresuela es de espuma y si en mis manos se siente así de ligera, en los pies debe ser realmente estar sobre una nube. Yo creo que sí, o sea, de hecho las veo y digo ya, si eso debe ser pero exquisito va a caminar. Y básicamente evolucionaron un diseño histórico que yo era muy bonito y funcional. Y desde un modelo inspirado en la nostalgia nos pasamos al futuro con un modelo que es derechamente visionario. Las Nike Crater Remix. Lo importante de este diseño es que al menos el 20% de esta zapatilla es de materiales reciclados. Es de un molinillo que está en la parte trasera de la zapatilla, que es el que señala que es un calzado sustentable. Me parece increíble poder tener un diseño deportivo comprometido con el medio ambiente. Y no solo es amigable con el planeta, sino que se nota la comodidad que puede llegar a entregar la entresuela de espuma Crater, que es la clave de esta comodidad. Y en cuanto al diseño, quiero destacar que la parte de arriba, que es de lona, obviamente es de lona reciclada, por supuesto. El que me tinca que es muy pero muy fácil de combinar, sobre todo este colorway que tengo en mi mano. Y eso siempre es bueno. Al igual que ese aspecto moteado que tiene, que es producto de los materiales reciclados, que es lo que está hecho. Pero le dan un aspecto súper único, como súper distintivo, que de repente los trocitos de reciclado se dan como de coroles. Me encantan. Creo que no hay motivo para no preferir este par. ¿Qué opinas tú, Cris? Totalmente. Es una zapatilla muy bonita, es súper cómoda y recomendada total. Recuerden que los links para obtener estos diseños están acá abajo en la descripción del video. Y que en el sneaker corner de Falabella siempre está lo último en zapatillas. Antes de irnos, quiero que nos cuenten en los comentarios con cuál se quedarían ustedes. Prefiere mil veces los beneficios que trae esta hermosa silueta de Night Crater o los recuerdos nostálgicos de R-Max AP. Yo creo que me voy a quedar con los dos modelos, lo mejor del pasado y lo mejor del futuro. ¿Pero cómo te voy a quedar con los dos? Con todas. ¿Pero no me voy a dejar ni una vez? No.